hola bienvenidos hoy les tengo las baterías doble a de la marca betterware son recargables trae su cargador tipo usb tipo c en la parte de atrás nos vienen las instrucciones muy fácil se entienden bastante bien las vamos a conectar para cargarlas cuando las recién las compran hay que cargarlas cuando está parpadeando el foquito led nos indica que se están cargando y cuando queda completamente encendido es que ya están listas cargan aproximadamente en 20 minutos en media hora cargan muy rápido decidí hacer el review de estas baterías porque son realmente buenas en cuanto a calidad precio ya llevo casi dos meses usándolas y me da bastante vida útil por cada carga las he estado utilizando sinceramente más en el control del xbox series x me da aproximadamente de 14 a 12 horas cada ciclo dependiendo qué tan intenso jueguen si le ponen vibración al control en el game boy también lo está utilizando no tanto como en el control pero se las recomiendo muchísimo bueno pues hasta aquí el vídeo no hay mucho que decir son realmente buenas y si se ponen a pensarlo en cuanto a estar comprando baterías les resulta mejor comprarse este paquetito si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto les voy a contestar